Hola, soy Yaniris y doy formalmente la bienvenida a mi canal de la cocina de Yaniris y algo más. Hoy vamos a preparar un delicioso logro de costillita de cerdo ahumada y pechuga de pollo. Estoy segura que te va a encantar esta receta la cual vas a poder hacer de una manera fácil y rápida. Te invito a que si aún no te has suscrito a mi canal te suscribas. Si te gusta el video regálame un like y compártelo con tus amigos. Sin más comencemos con el video del día de hoy. Lo primero que vas a hacer para preparar nuestra receta del día de hoy es adobar tu pollo con tres dientes de ajo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimiento. Mezclas bien, dejas reposar por unos veinte o treinta minutos. En un sartén caliente agrega una cucharadita de aceite. Luego añádele media cucharadita de azúcar. Esperamos que el azúcar tome un color ángel. Y luego agregamos las pechugas previamente adobadas y mezclamos bien. Dejamos cocinar las pechugas por unos cinco minutos a fuego medio. Pasados los cinco minutos agregamos las costillitas ahumadas previamente lavadas. Y la mezclamos bien y la dejamos cocinar a fuego medio. Dejamos cocinar hasta que ambas carnes estén sofriendo bien. Mientras la carne se va cocinando debes mezclarla de vez en cuando para que no se peguen y para que vayan adquiriendo todo el sabor de la una con la otra. Ya nuestra carne está sofriendo, ya pone un poquito de color. Durante este proceso no tienes que agregar nada de agua mientras tu carne de pollo se fríe. Porque el pollo va soltando un poquito de agua y con ese mismo se va cogiendo el color la costillita. Y van botando su sabor. Ahora agregamos una cucharada de vieja para darle el color. Luego procedemos a agregar dos tazas y media de agua. O le agregas la cantidad que estas acostumbrada a agregar a tu arroz. Depende que todo el arroz no se cocina igual. Ahora agregamos dos hojitas de cilantro ancho. Un poquito de cilantro verde o recado. Un cuarto de ají verde o vanilla. Un tallito de apio pequeño. Lo ponemos todo así en un ladito para que no se riegue. Lo dejamos hervir y luego agregamos el arroz. Ya el agua del arroz está hirviendo. Es el momento de probar antes de agregar el arroz. Prueba si esta bien de sal. Si para tu gusto le falta, agregas antes de agregar el arroz. Tiene que estar bien de sal antes de agregar el arroz. Ya yo hice este paso, ahora procedo a agregar el arroz. Una libra de arroz. Todas las recetas que les doy es para una libra. Si haces mas o si haces menos, solo tienes que agregar o quitar menos cantidad de los ingredientes. Dejamos cocinar hasta que nuestro arroz esté seco y listo para tapar. Para los que son principiantes cocinando arroz, el arroz debemos moverlo de vez en cuando para que no se pegue de la olla. Ya mi arroz se seco. Lo primero que hago es ponerlo a fuego lento. Le hago un huequito en el fondo, en el medio. Le agrego una cucharadita de aceite. Lo recojo hacia el centro. Ahora todo el arroz, dejándole las verduras a un lado. Le añado otra cucharadita de aceite por encima. Muy mínimo. Ustedes ven que en la cámara no se aprecia el color que tiene el arroz. Pero para mí está bien. Si a ustedes les gusta un poquito con más color, pueden agregarle media cucharadita más de vija. Cuando le estén agregando la vija, en vez de echarle una cucharada, le echa una cucharada y media. Pero el mío está bien. Al final del video, cuando les muestre la presentación, se van a dar cuenta del color que toma el arroz. Ahora procedemos a tapar y dejamos cocinar por aproximadamente 20 minutos. Pasados los 20 minutos, procedes a probar el arroz. Si está cocido, le retiras las verduras y procedes a voltearlo. Que la parte de abajo te quede arriba. Eso es para que el arroz se termine de cocer uniformemente. Si ya el arroz está bien, estará listo para servirlo. Si no, lo puedes dejar por 5 minutos más. Aquí tenemos nuestro resultado final. Un delicioso logro de costilla de cerdo ahumada y pechuga de pollo. Un plato en el que solamente vas a necesitar 45 minutos para hacerlo. Y luego a disfrutar. Yo lo acompañé de una ensalada verde hecha a base de zanahoria, de pollo morado y lechuga. Adobé la ensalada con vinagre blanco, aceite de oliva y un poquito de sal. También acompañé mi locrio de cerdo con pollo con un poquito de aguacate. El aguacate es muy saludable y es aconsejable comerlo a diario. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme a ver el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides de regalarme un like y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias!